Las situaciones tensas que se vivieron en Asturias, la princesa Leonor entre Leticia Ortiz y la reina Sofía. La noche de los premios Princesa de Asturias es el único evento oficial anual que reúne a los miembros restantes de la familia real, Felipe, Leticia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aunque hubo rumores de que este año la emérita no asistiría, posiblemente debido a la intención de Leticia de evitar que su madre acapare la atención, la reina Sofía llegó como siempre, con discreción, elegancia y en un segundo plano, sin causar molestias. No se ha capturado ni una sola foto oficial de este año entre la abuela y sus nietas. Además, Sofía no ha sido invitada a eventos de Leonor, como los premios Princesa de Girona. Al igual que Paloma Rocasolano, la otra abuela, solo asiste a los premios Princesa de Asturias. La diferencia en el trato hacia ambas ha sido notoria y evidente. Incluso, Leticia Ortiz le dedicó un saludo especial a su madre en el patio de butacas del teatro. Por otro lado, las imágenes de TV han capturado un momento tenso cuando, al finalizar el evento, la reina Sofía desciende del palco superior donde había estado observando el acto e interrumpe el círculo donde conversaban el rey, la princesa y las autoridades. La abuela Sofía solo quería darle un beso a su nieta y felicitarla, pero la expresión de desinterés, incomodidad y desdén de Leonor es tan evidente que dos analistas catalanas expertas en lenguaje no verbal, Pilar Eire y Patricia Centeno, han llegado a la misma conclusión. La princesa de Asturias muestra un gesto de desprecio hacia la reina Sofía. La relación de la princesa Leonor con la reina Sofía. Pilar Eire grabó con su móvil la televisión de su casa y escribió Madre mía. Generando un torrente de cientos de comentarios de personas que han percibido lo mismo, Leonor está tan habituada a obedecer a Leticia y a no sentir ningún tipo de afecto por la reina Sofía, a quien casi ni conoce, que en un momento como este no tiene ningún interés en entablar una conversación, intercambiar miradas o mostrar afecto hacia su abuela de 86 años. Sofía busca amor, atención y cariño de la princesa, pero no lo recibe. En tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche, pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiero adiós, donde quieras que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero, que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos, ayer. Porque, no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.